ok aquí estamos primera variante post cuarentena diría no tiempo modificado dos tres vamos de aquí apoya ambos hombros sube y arriba yo haría la parada un poquito más arriba que te ayuda con el ombro hay freno y abro subo bien será la escapola termino bravo quédate termina codo ombro traziono freno impulso pecho te quedas termina la pierna ayuda abajo freno uno dos abdomen termina ok stop bravo ah 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 abone